bienvenidos soy hermano garcía yo les traigo un vídeo tutorial de qué es un email o un correo electrónico temporal o desechable para no quedar vulnerable ante hackeos spam y otros así que quédate en el vídeo y adelante empezamos como les había comentado al inicio de este vídeo el día de hoy hablaremos de qué es un email temporal un email temporal o desechable es una dirección de correo electrónico que a diferencia de servicios como email o clock hotmail u otro éste no requiere un registro tiene una fecha de caducidad eso significa que luego de un tiempo determinado el correo electrónico dejará de existir dejará de servir y ya no será útil ya no existirá más es un servicio que permite recibir correos electrónicos en una dirección temporal que se auto destruye luego de transcurrir su tiempo de vida también es conocido por el nombre de tel mail 10 minutos email correo electrónico desechable correo falso o correo basura muchos foros propietarios de wifi blogs u otros requieren iniciar sesión que los usuarios inicien sesión para poder dejar su comentario descargar algunas apps u otras sesión eso lo que conlleva es aquí ingresamos nuestra dirección y luego en cierto tiempo nos empiezan a llegar anuncios empieza a llegar spam y si tenemos vinculado esta cuenta con facebook también empiezan a caer correos electrónicos de facebook y otros entonces nuestro correo su email se empieza a llenar de spam y nos empieza a caer tanto spam que cuando miramos tenemos más de mil correos de personas que ni siquiera conocemos de empresas que nada que ver así que un email temporal es una buena opción y yo llevo casi cuatro años utilizando un email temporal que me ha servido para quitar todo este spam claro al inicio pues mi email tiene bastante spam tiene bastante anuncios tiene bastante características pero desde que lo empecé a usar este spam pues empezó a disminuir mis bandejas ya no están tan llenas y la ventaja de utilizar un email temporal es que ese se destruye como ya hemos hablado cada cierto tiempo no hay necesidad de ingresar con email con upload y si no podemos perder esta dirección si la tenemos vinculada con facebook, instagram, twitter, youtube o cualquier otra sería un completo desastre entonces para eso sirven estas direcciones así que sin nada más que decir vamos a enseñarles voy a enseñar cómo utilizarla cabe recalcar que es utilizar el email temporal es una gran ventaja para evitarnos de spam de que quedemos vulnerables a phishing a suplantación de identidad si ustedes no saben que es phishing voy a dejar el video por acá arriba también en la descripción el video de que es phishing suplantación de identidad también esto pues nos ayuda a estar protegidos de algún hackeo de que alguien pueda entender nuestra dirección de correo electrónico y poder acceder a nuestras plataformas que estén vinculadas ya sea facebook, youtube, instagram u otra cualquier otra que pueda estar vinculada a una cuenta ya sea de upload, de hotmail, de gmail u otra así que nada vamos a hablar si no saben que es spam también voy a dejar en la descripción el video de que es spam también hay un video de que es una blacklist que se los voy a dejar en la descripción también por acá arriba van a estar apareciendo estos videos así que vayan a verlos son muy buenos y tienen información bastante útil y nada empezamos para esto pues voy a abrir google chrome el email temporal pues se busca en diferentes sitios en este caso pues voy a abrir una pestaña incógnita debido a que en una pestaña normal tengo varias situaciones abiertas y no me va a permitir ingresar con el email temporal ya que ya estoy registrado así que en el buscador pues únicamente vamos a poner email temporal buscamos email temporal y nos va a aparecer varios sitios que nos dan la opción o nos dan el servicio de tener email temporales en este caso yo me voy por el temp email que es muy bueno es muy útil y es el que yo utilizo la mayoría de veces es el que siempre he utilizado y pues no tengo que quejarme si se dan cuenta pues acá tengo este lo estuve utilizando el día de hoy para recuperar unas cuentas que no quiero que me llegue spam a mi correo personal así que este correo que ustedes ven acá se dice majavik375 pues es un correo temporal que tiene una caducidad de aproximadamente 30 minutos de 30 días perdón 30 días es que brinda la plataforma este servicio luego de los 30 días pues este correo desaparece ya no vuelve a servir y ya aparece otro nuevo así que se regeneran los decimail así que no lo podemos utilizar las veces que nosotros queramos en este correo pues es único únicamente aparece en cada dispositivo en cada navegador se registra no te robo información nada yo lo recomiendo completamente así que nada por acá tengo correos que me llegaron tuve que ingresar en Onclock y me pedía un correo electrónico para enviarme un código de seguridad y tenía que ingresar y lo hice desde acá así que para darles un breve ejemplo de cómo utilizarlo voy a abrir varias páginas como Canva que es una plataforma para edición de videos edición de GIF edición de crear logos otras cuestiones acá dice comienza a usar Canva te pide registrarte con Google con Facebook y registrarte con tu correo electrónico en este caso le voy a dar registrarse con correo electrónico el nombre le vamos a poner Juan Pérez Pérez contraseña una contraseña cualquiera ah perdón aquí Juan Pérez arriba y en correo le damos aquí en copiar al portapapeles ya está copiado en correo pegamos el correo de Mahavik 355 la contraseña le vamos a poner una contraseña fácil que utiliza la mayoría y por eso es fácil hackear a la gente nada fácil dice mediano y le vamos a dar comienza ahora la cuenta pues se ha creado correctamente vamos a darle aquí cualquier personal quizá más tarde empieza tu diseño un poste un post en Instagram y nada ya estamos registrados así que si Canva me quiere enviar información de su servicio de que me suscriba que pague la membresía va a venir a caer acá si ustedes se dan cuenta por acá ya me llegó el correo donde dice confirma tu correo electrónico o acceda a las mejores herramientas de diseño de Canva solo le doy clic en ver y me aparecerá el correo de Canva vamos a regresar acá a la plataforma vamos a ver dónde está mi cuenta aquí no sé dónde está mi cuenta pero vamos a dar en inicio aquí está Juan Pérez configuración de cuenta configuración de cuenta y aparece tu cuenta todavía no ha sido confirmada busca el correo electrónico de configuración en tu bandeja de entrada y venimos aquí a la bandeja email temporal le damos confirmar correo electrónico y nada chicos ya está volvemos a ingresar y la cuenta en Canva está confirmada sin necesidad de utilizar mi email mi outclock u otro correo electrónico que yo tenga a eso se le llama estrategia puedo utilizar por ejemplo Pou que en este caso es Pou vamos a hacerlo desde acá Pou estudio ese sirve también para realizar ehh instante ficción instante acciones plantillas u otras aquí dice email user vamos a copiar nuevamente el email temporal pegamos el email mahabic 355 mahabic 355 con en password ponemos un password bastante sencillo que sería a a a a a ustedes quieren saber cual es el password mas sencillo asd mayúsculas números y numerales y le vamos a login a creo que me tengo que registrar aquí en enterprise organización número vamos a poner julio días continuar no me deja no me deja no me deja no me deja unión de organizaciones no registradas creo que con este no me va a dejar registrar no se porque me esta dando un error posiblemente sea la dice please retire record no match ah le tengo que dar en crear cuenta desde donde dice email address mahabic 355 continuar mi primer nombre va a ser personal outclock y voy a colocar si ustedes ven estos correos no me interesan si los copian o algo ya que este es un email temporal este es un email temporal así que nada veanlos igual creo que ya ni existen eh crear account crear cuenta aquí dice tenemos enviado un email de confirmación vamos aquí le damos regresar volver a la lista aquí esto va a cargar aquí sabe pouto always me no soy bueno hablando mes pero aquí sabe pouto le damos acá confirmar cuenta se va a abrir la pestaña de confirmación y ya a disfrutar de de la cuestión esta le voy a dar individual le voy a dar individual le vamos a dar que dice yo flag yes 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 y aquí ya podemos disfrutar de de pouto ya podemos también una buena un buen uso que le podemos dar a esto es acá por ejemplo a mí que me gusta el chino mandarín puedo ingresar a alguna página de chino mandarín de algún curso le doy en este caso yo había investigado esa página y por acá el chinchinchino es una página que te envía correos electrónicos diarios con mensajes con palabras con traducciones de chino español con como se escribe como se pronuncia cosas así con archivos entonces acá en este caso puedo poner perez nene mi correo electrónico va a ser este email y le doy a enviar aquí dice gracias por tu interés en aprender chino actualmente las suscripciones están cerradas si quieres mantenerte en contacto conmigo talala talala te invito a dejarme tu email te mando un link de espera hablamos y ahí se diga tu mensaje Ana entonces le doy en enviar cuando me tengan alguna respuesta cuenta o algo me va a llegar a mi email temporal te voy a recalcar que este email pues hay que tener la cuenta desde que lo aperturamos por así decirlo desde que ingresamos a la página para tomar 30 días ya que si estoy ingresando hoy y estoy esperando un correo que me llega en dos días pero hoy a las 5 de la tarde se elimina ese correo el correo que estoy esperando ya no me va a llegar entonces hay que tomar bastante en cuenta esa situación y si que nada si se dan cuenta pues es una herramienta bastante útil bastante increíble que podemos utilizar en este caso pues por acá va a venir a caer todo el spam todos los correos no he deseado que yo no quisiera que me caeran mi bandeja de email y si se dan cuenta acá ya llegó el correo de chinchinchino y aquí dice me estás a un paso de recibir el libro para aprender chino clicke aquí para confirmar tu email hablamos pronto le voy a dar clickear suscripción confirmada suscripción ha sido confirmada vamos a regresar y se supone que ahora ya me tiene que llegar el libro de chinchinchino a ver si llega en este momento o tengo que esperar algún cierto tiempo si tengo que esperar todavía así que nada este fue el video si se dan cuenta un email temporal es bastante útil ya que podemos registrarnos en cualquier plataforma que permita el registro solo con el email hay plataformas que te exigen que el dominio sea de gmail de un club y no te permiten estos estos registros pero son plataformas como facebook como instagram plataformas que conocen este método y que no les gustaría pues que tu pierdas tu información en 30 días que no puedas acceder a este correo que ya no exista o cuestiones similares pero si se dieron cuenta como canva o popton lo dejo fácilmente solo confirmamos la dirección que era nuestra y nada ahí quedo este correo también pues nos puede servir en distintas formas para su uso bueno y también para su uso malo ese es el inconveniente de estas herramientas cualquiera las puede utilizar cualquiera puede enviar spam cualquiera puede hacer cosas indebidas con el email temporal como hackear a otras personas como vulnerar ciertos sistemas como se dieron cuenta no dejo un registro de quien soy este correo si lo intentan como les dijera si lo intentan rastrear el correo pues dejará de existir ya que no tiene un registro de mi nombre de mi número de teléfono de donde lo creé o cuestiones similares básicamente pues estoy con normal con mi red con mi red de área local soy normal no tengo una vpn que me duplique la ip y que me ponga otra ip para para ocultar mi verdadera ip pero no es un problema ya que no lo uso no la debemos usar para malas cosas sino que para lo que nos conviene la verdad ya que con este email pues nos libramos de mucho spam de muchos anuncios de muchas ofertas de ventas al inicio pues yo recibía eventos de la curazao eventos de la torre de todo recibía spam en mi correo en mi email personal sin embargo desde que descubrí ese método nada empecé a a ver puse email temporal y utilicé varios varias plataformas email temporal utilicé varias plataformas la primera que utilicé fue esta correo temporal que es muy bueno la verdad es muy bueno también eh cabe recalcarte que este correo temporal y este de TempMail son los mejores correos temporales desechables que he utilizado puedo utilizarlos de cualquier manera este de igual manera copian van a Canva o a cualquier otro link que ustedes quieran como ustedes quieran voy a salir aquí salir correo electrónico este el huraqueo no se que ah voy a poner una contraseña que ya tengo guardada iniciar sesión no podemos encontrar una cuenta como esta registrarse 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 con tu correo vamos a poner aquí una una contraseña al azar aleatoria personal outclock va a ser mi nombre comienza ahora y nada si se dan cuenta pues ya me creó nuevamente la la cuenta quizás más tarde saltar pues para instagram inicio vamos a ir aquí a personal outclock tu cuenta no ha sido verificada vamos acá aquí si se dan cuenta ya confirma tu correo esta Canva abrir confirmar correo claro recargar que el email temporal pues en este caso eh nunca me ha servido para redactar correos o enviar correos a alguna persona simplemente para librarme del spam si se dan cuenta pues ya acá esta la cuenta verificada aquí no esta verificada aquí ya me la verifico es muy bueno bastante útil la verdad eh si se dan cuenta pues ya me empezó a tirar spam la bienvenida la bienvenida bienvenida a Canva que sean nuevas ofertas eh nuevas herramientas de diseño y ya en menos de 30 segundos tres correos de Canva para que yo quiero tres correos de Canva y correo personal y eso es en este momento ya si Canva empieza a dar promociones empieza a tener eh promociones de tiempo limitado como es este prueba Canva Pro que tengo prueba gratis por 30 días anual esta aquí ven los pavos entonces si tiene ofertas así como esta mejor oferta me va a venir a caer el correo mira tenemos una tal oferta eh cómprala ya cómprala ahora spam tras spam y spam tras spam así que para mi es bastante útil el correo temporal se lo recomiendo si lo van a usar si van a ingresar o registrarse en algún sitio web que ustedes ven que no es seguro eh más adelante voy a hacer un video tutorial eh de los dominios de direcciones url o links y ustedes pueden notar si un link es verídico seguro o está vulnerable con el protocolo HTTPS es segurísimo y con el protocolo HTTP es un poco más vulnerable ya que el protocolo HTTPS es un protocolo de internet encriptado y el HTTP pues es libre así que nada chicos esto fue todo por hoy gracias chicos por ver este video nos veremos en un próximo video muy pronto así que déjenme su like déjenme sus comentarios abajo de que les pareció el email temporal de que les pareció la explicación de este video no olviden suscribirse dejarme sus like sus comentarios abajo y recuerden que me encuentro en cualquier plataforma de red social como Armando García TV o pueden buscar cualquiera de mis posts con el hashtag o numeral ArmandoGTV bien bajo me encuentro en Facebook Instagram Twitter Trump Twitter y en Facebook tengo mi Facebook ya somos más de 5000 seguidores así que vamos por más jajaja y gracias familia nos vemos de nuevo Victoria